Madre del amor hermoso Muy buenas buscadores del retro, bienvenidos a un nuevo videito de unboxing Y bueno, pues de estos que estamos en esta semana excepcional Y tengo una buena noticia y una mala noticia La buena noticia es que entre los archivos que quedaban por ahí por recuperar y tal He recuperado la lista de la lista esta del unboxing De todo el unboxing que tiene que hacer, de lo que había salido, de lo que no No está actualizada, pero bueno, he recuperado bastante material O sea, hay bastante información sobre lo que había salido, sobre lo que no Sobre el listado del orden de las cosas, cuando se compró cada cosa Sobre todo estaba lo de 2019, 2018 Estaba bastante bien documentado, de 2017 no había tantas Estaba documentado todo el material, o casi todo el material Pero no había fecha, así que he podido recuperar ese archivito Y la verdad es que muy muy bien, estoy muy contento La mala noticia es que todavía quedan cosas de 2017 Efectivamente Madre mía, esto no se acaba Se acabó, no se acabó Cuando he abierto ese archivito Con todo el material Y sobre todo donde estaba ordenado cada cosa Pues he visto un hueco Un hueco bastante grande En el que había bastantes cosas de 2017 De hecho, habría para hacer dos o tres un bossing Pero como que no está el horno para bollo Tenemos que quitar material Así que voy a hacer un vídeo que ya os aviso que va a ser bastante largo Y bueno, pues incluso puede que ha gastado una pausa y todo Porque ya os digo que va para largo Lo bueno es que hay bastantes cositas muy muy interesantes En el listado me ha gustado Lo he mirado así por encima, no he querido mirar más Porque si no se te quita esa pequeña sorpresa Ese pequeño intríngulis Pero bueno, la cosa es que la mayoría de las cosas las tengo Las tengo aquí enfrente Pero claro, como está todo metido en caja Yo ni me acordaba lo que había ahí dentro Ni si eso era de 2019, de 2018 o de 2017 Así que nada, no me enrollo más No voy a dilatar más esta presentación Voy a clovendar, como diría el amigo de C-Culture Así que no me enrollo más Y vamos allá con el unboxing, un unboxing Va a ver de todo, va a ver de todo Bueno, empezamos por esto Tenemos por aquí esta bolsita Una bolsita que tiene más mierda que el palo Un gallinero Y fijaos, mira, esto de emprender es una actitud Día de la persona emprendedora Esta es una bolsita que estaba repartiendo La Junta de Andalucía Y bueno, pues repartir a la gente por la calle Para promocionar el emprendimiento Ya sabéis que, bueno, en los colegios En la FP hay una asignatura De cómo hacer tu propia mini empresa Un simulacro y tal Y bueno, pues el que fuera la aprovechó Para meter la porquería que hay aquí ¿Y qué porquería tenemos? Pues tenemos por aquí un... ¡Bah! Me he tenido puesto guantes Esto es capaz de tener coronavirus Madre mía, un mandito de GameCube Mandito original Que habrá que hacerle una restauración Aunque por ahí están diciendo ¿Cómo me atrevo a hacer vídeos de restauración? De un joystick, quickshot, puerco Pues sí, hasta los pobres quickshot Se merecen sus pequeños vídeos Y de hecho adelanto Que tenía por ahí otro vídeo preparado De un joystick Para un micro ordenador específico Pero el problema es que necesito spray de pintura Y bueno, pues no hay por ningún sitio Ya está todo cerrado Así que tenía un par de botas por ahí Pero no sale No sale He limpiado por dentro los difusores Pero no No funciona Así que se quedará para más adelante Bueno, mandito de GameCube Tenemos otro mandito Y es ni más ni menos que ¡Pam! Mandito Al revés Para la Wii Este mandito Este joystick control pad Que podéis ver aquí Pues es un control pad Bastante buscado Y fijaos que ruina Que estás jugando Con el mando de la Wii en vertical Luego, bueno Estás usando los mandos de estos de GameCube Teniendo este Es decir, el problema de las cosas El problema del unboxing Es que tengo las cosas y no las uso Porque están ahí ¿Vale? Así que Dos manditos ¿Qué más que se está bueno? Y una cosa que ya sabréis Que me gustan mucho Y si sois seguidores del canal Ya sabréis lo que es Podéis intuirlo Y es ni más ni menos Que esta ¡Sí! Bueno, pues Esta pistolita Esta Una Pietro Beretta Esta pistola Que funciona Tanto Para Xbox La clásica Como para PC No funcionaba en PS3 Sino para PC Y bueno Esto está aquí Las barras están allí detrás Porque son bastante largas Y está muy guay Porque venía con un CD también Y bueno Vamos a vaciar aquí la bolsa Esto ya le vamos a dar largas Bueno pues Un conversor de Euroconector Un Conversor de DVI A VGA O similar O al revés Un par de tapas Estas tapitas son de De los De los sensores ¿Vale? Y esto pues No sé lo que es Una tapa de algo también Tapa Una tapa de algo Esta pistola Pues eso Trae su Pequeña mira láser De hecho es muy curioso Porque la probé Y la enchufé al ordenador Y no salía la mira Pero cuando Apuntaba a un televisor Me puse Hice varias pruebas En el televisor Si salía el punto de mira láser Era muy curioso Bueno Tiene su Vamos a una réplica Bastante acertada Tiene aquí Bueno pues Ese rector de El puntero Para encender y apagar el puntero Tiene por aquí Un botón A El Start Y un Select Por aquí tenemos El botón B Tenemos la cruceta Pulsadores Ahí lo voy a escuchar mejor Y el puntero láser Que se puede calibrar Con esta rueda Pues podemos Subirlo o bajarlo Recuerdo que sé Que el puntero Subía o bajaba Está muy chula La réplica Tiene No tiene No tiene retroceso ¡Ay! Sí tiene retroceso Anda Me encanta Me encantan Ya sabéis Me encantan Los juegos de pistolas Y hablando de pistolas Pues tenemos por aquí La pistolita Del Spectrum El Fazer este De Sinclair Que la verdad Es que Dio muchísimo juego Se vendió Con el Action Pack Este Si no recuerdo mal Lo dejaré por aquí O por aquí No sé dónde hay sitio Ahora mismo Imágenes Y la verdad Que fue una cosa Que me daba mucha envidia Me daba mucha Mucha envidia ¿Vale? Porque Bueno pues Primos míos Le regalaron El pack este Que traía la pistola No sabían No sabían instalarlo Me llamaban Me llamaban Padre a mí Para que fuéramos A ponérselo Y a ver tú Que eso Tenía historia Enchufa a la tele Y sintoniza y poco más Y claro Y claro Cuando tú veías esto Y tú tenías tu ordenador Y no tenías pistola Pues esto ¿Qué quieres que os diga? Unas pinitas Unas pinitas Que me he quitado Me he quitado Tengo una pistola Falta del ordenador Más cositas Más cositas Pues seguimos Con las pistolas Pistolita Para la Mega Drive Si ya sé Que os enseñé En un vídeo Que voy a poner por aquí El Justifier El pack De Lethal Enforcers En el que trae El juego Y la pistola Pero bueno Esto lo compré Obviamente lo compré antes El otro bueno Pues aproveché La oportunidad De comprarlo En su cajita Y tal Pero La verdad es que Cuando la compré Pues pude Pude usarlo Y quitarme también Este no tiene retroceso Pero bueno Está muy chulo Lo he podido usar Y lo he podido disfrutar Funciona perfectamente Y Nada No salieron muchos juegos Desgraciadamente Para la Mega Drive Y Pero El tamaño es grande El tamaño de hecho Prácticamente es Como un revólver Del Del 38 O si te digo Más grande ¿Qué más contar? Pues eso Fijaos cuántas pistolas ¿No? Tenemos aquí Pistola para la Mega Drive Pistola Para el Spectrum Pistola para PC Y Xbox Más cositas Más pistolas No No tenemos más pistola Por ahora Tenemos por aquí Una cajita Que os voy ahí enseñando Perdón Cuidado por aquí Bueno Esto se lo compré A un chico de Valencia Si no reconozco De Alicante De Alicante Perdón De Alicante Muy apañado El tío Muy apañado Muy bueno Pues tenemos por aquí Este librito De la guía de los ganadores Para Nintendo Game Boy Y es un libro de chetos ¿Vale? De trucos Para Pues varios Pues dice Cubre Estas aventuras de Game Boy Y tenemos por aquí la lista Os la voy a poner por aquí El Alleyways Ahora lo voy a leer por aquí Os lo enseño Y así lo voy leyendo El Alleyway El Baseball Boomer's Adventure In Asmic World El Boxlet Flip Pool Golf Hyperlode Runner Quirk Malibu Beach Volleyball Motocross Nemesis NFL Football Quads Ravens of the Gator Solar Strike Space Invaders Super Mario Land Tennis Tetris The Bugs Bunny Crazy Castle Y The Castlevania Adventure La mayoría los desconozco Son juegos muy desconocidos Pero bueno Os voy a enseñar un poquito por aquí El manual Pues eso Los truquillos Supongo que vendrá aquí explicado Que tendrás que hacer Si No le eché un vistazo Me acordé mucho del Capitán Ninchetto Es el Garamonde Compañero De retorno amigo Un saludo Seth Y a ver A ver Por ejemplo Mira aquí tenemos Me ha aparecido Una imagen del Tetris No Alewey El Alewey Bueno pues es un clon De Arkanoid O puede que fuera original Ya sabéis que Arkanoid Fue a su vez Un clónico De De Breakout ¿Vale? Y voy a buscar A ver de Castlevania Que es lo que dice De Castlevania Adventure 128 Pues fijaos De Castlevania Por aquí tenemos esto Y no viene muchos trucos Porque No sé si son trucos Más bien yo creo que es una guía Una especie de guía Bueno ¿Qué más cosas? Esto fue Quitando esto Que esto sí lo compré Un sábado Este paquetito No fue una compra de rastros Fue una compra De internet Y bueno pues venía Un paquetito Con varios Varios juegos De un lote Que compré Venían varios cartuchos De Comodores Que me hacía bastante ilusión El comprar cartuchitos De Comodores Porque yo me enteré Tarde de su existencia Y Y luego pues no No tenía No tenía ninguno Tenemos por aquí Vale Este no es un juego El Music Composer Este Para componer música Este cartucho venía Con un dispositivo Que se ponía encima Del Del teclado Del Comodores Y Bueno pues te permitía Componer música Grabarla Y Y Varias cosillas más Yo la verdad es que no le voy a sacar Mucha utilidad Pero bueno Habrá quien Quien sí Tenemos por aquí El Tooth Invaders Esto No llega a ser un No es un clon Del Space Invaders Es un juego Bueno pues en el que se ve Una dentadura O lo que se entiende Como una dentadura Y nosotros tenemos que ir Que somos el cepillo Y tenemos que ir limpiando Las Las distintas Los distintos dientes Para evitar que las bacterias Pues se propaguen Etc Etc Bueno Tentunillo De la época Le Mans Este juego Supongo que será Espero que sea De carreras No lo he podido probar todavía Este sí lo probé Y el Music Composer también El Le Mans Sí lo probé No me acuerdo La verdad Pero bueno Lo dejaremos por aquí Y por último Pero no por ello Menos importante Es el Seawolf El Lobo de Mar Otro juego Que también desconozco No sé de qué va Os dejaré mis imágenes Por aquí Y Que tendremos que probar Para ver si Merece la pena Mereció la pena La compra O no ¿Qué más cositas venían? Bueno pues venían Juegos de MSX Y en principio Pues tenemos por aquí Dos juegos de cinta Tenemos el Fantis Juegazo Juego Bueno un buen juego Con un portadón Un pedazo de portada De Del Malogrado Aspiri De nuestro queridísimo Aspiri Con esta señora Que le hacía la competencia A Lorna ¿Cómo se llamaba? Fanti ¿Cómo se llamaba? Esta protagonista Creo que tiene que venir por aquí La comandante Bueno el comandante Serena 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 Había de hecho En la época había un pique Igual que estaba la guerra seca Nintendo Pues había un pique Por ver Cuál estaba más buena Si Serena O Lorna La verdad es que Las dos son bastante Voluptuosas Y yo creo que la única Diferencia es En el pelo Y poco más Porque ropa Llevamos la misma ¿Qué más cositas? Juego de Dynamic Eso sí Juego español Made in Spain Bueno Este juego no es español Y es el Night Ghost Un jueguito Para MSX Que desconozco Este probablemente Fuera una conversión Probablemente sería una conversión De la versión de Spectrum Y este juego Pues No lo sé No lo sé El Night Ghost Os pondré por aquí Imágenes Para ver qué juego es Juego en cinta Completito Y bueno Pues se une a la colección Que ya apareció En otro Un bolsín Un blotecito de MSX Y por último Y por último De esta cajita Que vamos allá Por fin a jubilar Ni más ni menos Que este Rambo Cartuchazo Cartuchaco Está en japonés Por supuesto La mayoría De todos los cartuchos Que venían A España Eran importados De Japón Aquí no se fabricaron O creo que no se llegaron A fabricar Cartuchos Porque no salían Los juegos Eran directamente Todos para cintas Eran bastante caros En la boca Super Rambo Perdón Super Rambo Para MSX2 Vale Y Nada Tengo ganas de probarlo La verdad es que Cuando lo compré Venía en el lote No tenía MSX El MSX lo conseguí Recientemente Este año 2019 Con lo cual Podré probarlo Disfrutarlo Y Si acaso Las circunstancias Lo permiten Incluso mostrarlo Por aquí En algún Pequeño vídeo Y si no puedo Os dejaré imágenes De juegos De YouTube Lo jugaremos en YouTube Más cositas Más cositas Bueno pues Muchas cositas pequeñitas Que no quiero que me ocupen Muchos sitios Más cositas pequeñitas Por aquí Esto fue otro día Un sábado Esto fue un sábado Comprita de sábado Sí señor O de domingo Yo no me acuerdo No fue un sábado Creo Y pues ni más ni menos Que un pequeño lotecillo En el que Conseguimos Por un lado Un cartucho de videopack Que el cartucho Número 5 Que tiene El Blackjack El juego de Blackjack Vale Para esta videopack Para esta consola Que solamente juegan Dos personas Que solamente tuvieron Dos personas En España Una es C-Culture Y la otra Es un oyente Desde Retro Entre Amigos Curiosamente Bueno pues Ahí está Os dejaré también Alguna imagen Por aquí Para que se vea Como es el juego Y luego pues Un lotecito De Manuales De Game Boy Y de Mega Drive Tenemos por aquí El Doctor Mario Os lo voy a enseñar El Doctor Mario Por aquí Está en inglés Instrucciones Tenemos el Pipe Dream El Pad Dream Es el Bueno pues Parecido al Al Pipe Mania De Commodore Lo que pasa es que El Pipe Mania Por ejemplo Pues tenía el protagonista A Mario Y una especie De ayudante Creo que ese era El Pipe Mania 2 Un juego que Lo jugué mucho Y estaba muy chulo Muy divertido Muy divertido Muy fonético El Golf Bueno Para Game Boy Pues lo mismo Su libreta de instrucciones Por aquí Tenemos las instrucciones Del Tetris Oh mira Que ilusión Que queréis que os diga A mi el Tetris Me parece uno De los mejores juegos De Game Boy O sea Yo creo que De todas las conversiones Que hay para consola Si no es la mejor Está entre las tres primeras ¿Vale? Y Lo merece Tanto por música Como por jugabilidad Y yo creo que fue La elección correcta Para Para esa consola Porque fue un juego Que te hace Comprarte la consola Fue un vende consola Lo que se conocía Como vende consola Ahora Bueno pues no No hay tantos juegos Que digamos Que hay tan definidos ¿No? Porque de hecho Vemos muchas ediciones Muchos packs Más que ediciones Hay algunas consolas Con ediciones especiales Pero luego los packs Estos que traen Si Jedi Fallen Order Que si es Este de Star Wars Battleground El de Tomb Raider Pero realmente No hay un juego Que dice Me voy a comprar La consola Solo por este juego Hay poquitos Poquitos Y si los hay A lo mejor Yo creo que lo piensa Más la gente O lo piensamos más nosotros Que los propios Fabricantes Que los propios Desarrolladores Bueno Otro manual de Tetris Tenemos el manual Por dos Y mira El manual del propietario De la Game Boy Que bueno No se ha visto ¿Qué más por aquí? Ah bueno Y aquí tenemos El manual De Space Harrier 2 De hecho Este juego Tengo el 1 Para Mega Drive O puede que no El Italia World Cup Italia 90 Que Bueno No era un mal juego No era un mal juego Yo Quizás porque fue El que venía Con la consola Aparte del Sonic El Mega Games 1 Lo jugué bastante Lo que más me gustaba Era la parte de los penaltis De hecho Empataba A goles Para poder ir a penaltis Porque si no Y el Super Hano Otro juegazo Una pedazo de conversión De la recreativa Para Mega Drive Y si lo jugáis A 60 Hz Ya flipáis Ya flipáis De verdad Bueno pues Conjunto de manualitos ¿No? La verdad es que Estuvo muy bien Porque además Estuvo muy bien Porque suele ser Lo que más Lo que más se pierde Es lo que más se pierde Cuando encuentras juegos Cuando te encuentras juegos O cartuchos sueltos Te encuentras a lo mejor El cartucho Con la caja Pero no vienen los manuales Los manuales se perdían Y bueno Pues encontrar esto La verdad es que Es una gran alegría Bueno Continuamos para Bingo Tenemos por aquí Una comprita Vale Ya me acuerdo Esta comprita Tampoco Tampoco fue Compra de mercadillo Esto fue un día Que me dibo A acercarme A A un Cash Converter Y Casualidad Que tenían el 15 o el 20% De descuento Y encontré Estas dos cositas Vale Pues encontré Por un lado El Four Wheel Thunder El Cuatro Wheel Thunder De Dream Cash Curioso todavía No tenía Dream Cash Pero bueno ya Sabía que había que Empezar a pillar Lo que podía Lo que pudiera Juego que viene Bueno no está En su mejor estado Me costó Creo que fueron Cuatro euros O algo así Bueno pues trae el disquito Que está en bastante Buen estado Y Las instrucciones Puede que las traiga Puede que no La verdad es que no recuerdo Pero por cuatro euros Leches Quizás si le quito Esto Lo puede abrir Verdad Verdad José Aquí está Manual de instrucciones Completito Cuatro euros Cuatro euros y medio Pues yo creo No es mala compra Y por otro lado Un jueguito De Spectrum El Knight Rider Me hizo mucha gracia Porque me recordó Al juego A juegos A la serie Del coche fantástico Y en estuche Que tampoco se suelen ver Mucho Juego trae de Herbe De Gremlin Traído por Herbe Publicado por Herbe Y lo mismo Completito Cartuchito Este también costó Otro 4,50 5 euros Bueno Bueno No lo he podido jugar Lo he jugado en Youtube Voy a poner por aquí Imágenes Y lo mismo Siempre Es interesante Y curioso Encontrarse este tipo De cosillas Porque a día de hoy Es bastante difícil Esto bueno Pues ya os digo Recordad 2017 2017 2017 Esto no lo he comprado Ahora No lo compré La semana pasada Porque no se puede salir Ni lo he comprado Este año Lo compré En el año 2017 Más cositas Esto es muy muy bueno Muy bueno Dos cositas Muy interesantes Y un poquito Exclusivas De hecho Esto es muy curioso Esto fue un juego Que encontré En la basura Tal cual En la basura Estaba en un contenedo En una escombrera ¿Vale? Un contenedo De escombro Había unos pocos De libros No sé Habrían vacía Una casa Y estaba este juego Había un montón De CDs de música Y este estaba allí Pues destacado Entre los demás Cadillacs and Dinosaurs Es un juego Para PC Es una especie De Es una especie No Es un shooter on rails ¿Vale? Y Y bueno Pues trae Animaciones ¿No? ¿Cómo se llamaban Estas cosas? Las Escenas Entre Juegos Entre partida Y partida Pues hay unas Escenas Unos vídeos Joder leche Ahora no me sale el nombre Y La verdad es que Y es un juego Pues de De disparos Trae 1, 2, 3 CD Si no recuerdo mal Efectivamente CD1 CD2 CD3 Y bueno Pues no lo he jugado Porque no funciona En Windows 8 Ni en Windows 10 Pero Lo he jugado En el emulador La verdad Lo he jugado Lo he jugado en Youtube Lo vi en su día Os pondré Y está bastante divertido Sobre todo porque Bueno pues también Te recuerda un poquito A la recreativa La recreativa No tiene nada que ver Con la recreativa Otro juego distinto La recreativa Un pedazo de recreativa La juega En la época Es un tragamoneda Flipante Está muy bien hecha Y luego Como sabéis Está basada en unos cómics De Que no se llaman precisamente Cadillac Sandinosaur Tenía otro nombre Que os pondré por aquí Los cómics ¿Vale? Y nada Seguimos Esto sí que me gusta Esto fue un pelotazo Esto fue un pelotazo De hecho Lo compré un domingo Y ni más ni menos que Golden Sand La edad perdida Precintado Precintado Y os lo voy a enseñar aquí Como veis Tiene aquí No solo Precintado de sellito No, no Sellito oficial de Nintendo Para Game Boy Advance Un juego muy muy chulo Un RPG De la saga Golden Sand Y la verdad es que Bueno pues Lo he estado mirando Puedo saber más o menos Lo que vale Y hay de todo Hay gente Están en tres Ochenta Cento cincuenta Doscientos euros La gente se le va a la olla Un poquito La verdad es que Me da igual Yo lo tengo aquí Y Curiosamente Encontré El cartuchito Suelto Entonces pues me ahorra Tiene que abrirlo Porque tengo el juego Aunque no me gusta mucho El RPG Lo puse por ver Como era el juego Pero no No lo he jugado No lo he jugado No me acaban a mí De llamar los RPG Pero bueno Pues aquí tenemos Esta cosita Por tener una joyita ¿Vale? En la colección Que siempre Siempre está guay ¿No? Porque te dice ¿Qué tiene? Porque tengo un montón De trasto Y basura Y chistarra Y plástico Pero bueno Salen cositas Como estas Son las que Te alegran un poquito Más cositas Más cositas Seguimos con las cosas Pequeñas Ya habrá tiempo De sacar las cosas Grandes Bueno Un par de jueguitos De PS2 Que no eran Dos Sino tres ¿Vale? De hecho Compré los tres Porque Había que comprar Los tres Juntos ¿Vale? Lo dependía Tenemos por aquí El Flipnik Que es un Bueno Un juego de pinball ¿Vale? El mejor juego de pinball Para PS2 Pues lo siento Pero no El pinball arcade Y Y otros pinballs Que ya existen Pues son bastante Bastante mejores Este jueguito Pues con su manual Esto aunque ponga Game No es del game ¿Vale? Lo compramos en el mercadillo Venía este Venía El Space Invaders Aniversario El aniversario Del Space Invaders Que de hecho Si no recuerdo mal Traía varias variantes Os lo diré Si Nuevos modos 3D Versus Aquí lo podéis ver Modo 3D Con profundidad Modo para dos jugadores Uno contra otro Y también venía El Capcom Collection Uno Que Pues lo cambié Lo cambié Para Comprar otra cosa ¿Vale? Lo usé como Como moneda de cambio Cuando saque esa cosa Ya os lo recordaré No os preocupéis Esa cosa todavía No ha salido Más cositas Vale Esto creo que le va a gustar A mi amigo KULTUR Oye Estoy hablando yo mucho De este hombre Te estás metiendo mucho En mi vídeo Amigo Esto no puede ser Bueno Tenemos por aquí Voy a ir sacando las cositas Tenemos por aquí Un Coche de Scalectri El Lancia Rockman Que la verdad Cuando lo vi Pues me hizo mucha ilusión Lo compré Me costó 3 euritos Este coche Porque bueno Pues lo compré Y el que me lo vendió Pues se creía Que era un coche de juguete ¿Vale? Así que 3 euritos Por un coche de Scalectri De la época De los antiguos Está bastante chulo No lo tengo Yo tengo Tengo El Scalectri todavía Que me compraron mis padres Lo guardo todavía Ya creo que lo he comentado En el vídeo No hace mucho Sacamos un vídeo Por aquí En el que aparecieron Cuentakilómetros Y no sé si alguno más atrás También ha salido Cositas de Scalectri Pero tengo Tengo muchas ganas De montarlo Y si no iré a casa De algún amiguete Que yo sé quién eres Que tiene un Scalectri Bastante grande Y a veces Echamos unas carreritas Más cositas que aparecieron No solo algún premio Apareció esto Apareció Un cartuchito De Master System El Sonic Este ya ha salido Antes en el canal Fue de los más vendidos De Master System Un lotecito de juegos En cinta Para Spectrum Tenemos por aquí Bueno, esto no es un juego Make as Chip Esto es un programa Como se hacían Circuitos Chips De circuitos integrados Un casete de Spectrum ¿Vale? Video Basic Una cinta para ordenador De Investronic Pues no sé lo que trae aquí Bio Ritmo Hundito Bingo No sé qué Bueno Que ya sabéis que se vendían Cintas específicas O nos vendían Cintas específicas Para Para ordenadores Eran exactamente iguales No tenían más hierro Ni la cinta Ni nada Bueno El Horizons Clásico Que venía con Casi todos los Spectrum Las instrucciones Las instrucciones He dicho instrucciones Sí Instrucciones de Para manejar tu Spectrum ¿Vale? Y por aquí Bueno, pues por aquí Esto es lo que Quería enseñaros Esto es lo que yo sabía Que me gusta Bueno, pues no tenemos Ni más ni menos Que el Elite Para Commodore 64 Un juego Que es un amiguete Que él lo jugó Hasta casi gastar la cinta Aunque este es capaz De haberlo jugado En disco Y bueno Pues tenemos La cinta Tenemos la caja La caja La parte de abajo De la caja Desgraciadamente A ver si Le tendré que hacer La parte de arriba Y el manual De instrucciones ¿No? El Space Trader Flight Training Manual Madre mía Que dibujo más chulo Con lo que te puede El mapa del universo Esto es lo que te encuentras En el universo Puedes navegar Creo que pinchabas aquí Se ponía en grande Casualmente Y luego podías seleccionar Dentro de esto Pues las distintas estrellas Que son planetas A los que puedes viajar Casualidad Que ahora En esta semana La semana anterior Los tipos de naves Aunque aquí vemos El dibujo muy bonito Pues las naves Eran tipo vectorial Ya sabéis que el Commodore Y si no sabéis Yo os lo comento El Commodore No hacía gráficos vectoriales Simulaba Gráficos vectoriales Lo simulaba bastante bien El Star Wars El Star Wars original La versión del arcade original De Commodore 64 Va muy bien Pero por ejemplo El Spectrum Si tiene Si tiene Gráficos vectoriales Bueno pues El Os estaba diciendo Ahora Aquí tenemos los tipos De clases de nave ¿Vale? Esto es lo que vosotros Vais a ver en pantalla Esta es la idea Esto es lo que Tienes que imaginar Y esto es lo que Vais a ver en pantalla Bueno pues Casualmente Bueno pues Casualmente Casualmente Se ha cortado el vídeo Porque El móvil Se ha quedado Sin espacio De hecho Se han quedado Los dos Las dos cámaras Se han quedado Sin espacio Y así que Habréis visto Que Os enseñé Las imágenes Que os he enseñado De lo que iba hablando Eran distintas A las que se veían Al principio Y más o menos Después del juego De Dreamcast Ha sido cuando Se ha cortado ¿Vale? Y de hecho A partir de ahora Os voy a Ir enseñando las cosas Y luego tendré que grabar Aparte El tema Cosas que pasan Amigas y amigos Cuando usas Móviles que no son tuyos Con capacidades Que no son las que Tú tienes En fin No me enrollo Que es lo que estaba diciendo Que casualmente Y casualmente Pues tenemos al Amigo Perifracti Del canal Perifracti Como No, perdón Retro Recipes El canal es Retro Recipes ¿Vale? El amigo Perifracti Bueno pues Está haciendo una review Está jugando A este juego Que en su época Bueno pues A él no le gustó mucho No le llamó la atención Pero él es un gran amante Del Commodore 64 Del Commodore Amiga Bueno De los Commodore en general Así que le ha dado Una segunda oportunidad Y está haciendo Una serie de vídeos Lleva tres vídeos colgados El tercero es el último Y bueno pues Lo juega de una manera Bastante amena Y bastante entretenida Así que echarle un vistacillo Al canal Y soy libre de dejarme Por aquí los comentarios Si ya lo conocíais Si no lo conocíais Si os ha parecido interesante O si no os ha gustado nada ¿Vale? Dejadme por ahí los comentarios Y aprovecho para deciros Que si no os habéis suscrito Por favor Suscribiros ya ¿Vale? Y así pues Bienvenidos a la comunidad Si estáis ya suscritos Dale a la campanita Para que os avise Cuando suba un nuevo vídeo Cuando vaya a hacer algún directo Como el otro día Que fue un directo improvisado Y por último Solo me queda Que le deis un like Al vídeo Si os está gustando Si no os ha gustado No os preocupéis Todavía quedan muchas cosas ¿Vale? Te todavía quedan muchas cosas Por sacar Seguro que habrá algo Que os guste Y nada Viendo las dificultades técnicas Que tengo Que ya he grabado este trozo Como 7 o 8 veces Pues lo que voy a hacer Es directamente Os voy a ahorrar El sufrimiento De verme la cara Y vamos a grabar directamente La mesa Y lo que vaya sacando ¿Vale? Así que nada Bajamos el vídeo Continuamos Ni más ni menos Que con un par de juegos De mesa Un par de juegos De mesa Muy curioso Que yo desconocía totalmente Viaje alrededor del mundo De educa juegos O juegos educa Casa española ¿No? Y bastante Bastante curioso Bueno Es una La casa educa Bueno pues lo traería Probablemente de por ahí Porque aquí pone Copyright No sé qué No sé cuánto De Ravensburger O sea que Pero bueno Juegos educa Pues sacó bastantes juegos Que lo que proponía Era pues sacar juegos Que a la vez fueran educativos Y la verdad es que Algunos eran bastante divertidos Para hacer juegos educativos Eran bastante divertidos No sé qué educativo tiene Por ejemplo La gran cacería Que lo tuve yo De hecho lo tengo todavía Y Porque a día de hoy Es impensable sacar ese juego ¿No? Con Bueno Con los animalistas Y estas cosas Pero bueno Es verdad que ese juego Os dejaré alguna imagen por aquí Pues te hablaba también De De los costos de caza De la época De Aparementos De las especies Y De cuando se podía cazar Y cuando no Bueno pues Acorde a la época En la que salió Bueno Este por aquí Pues supongo Que lo que le hace Es invitarnos A salir A viajar Y conocer el mundo Efectivamente Bueno pues tenemos Por aquí unas tarjetitas Tenemos aquí Belgrado Belgrado Londres En Europa Europa 1 Europa en rosa Europa en moradito Asia Oceanía Y bueno pues parece que cada grupo Tiene cuatro capitales Esto colmo en Londres Sí Cuatro capitales Cuatro ciudades Y Y nos Explica Nos explica Varias cosas Cosas de Cada capital No trae las instrucciones Que trae aquí Ah mira Aquí trae Pues Viaje alrededor del mundo Para niños a partir de seis años Y adultos Ayuda a fijar la atención Y desarrolla la memoria Fomanta el interés geográfico Histórico Y artístico Por favor La extraordinaria calidad de la fotografía Despierta el interés científico Es que eso ¿Qué juego hace eso? ¿El Fortnite no aviva el interés científico? Bueno y aquí dice Número de control 10.590 Nota importante Recomienda Se desprenda esta matriz Antes de llegar a este juego Amado del destinatario Bueno pues se le olvidó Se le olvidó O puede que Puede que no se le olvidara Porque puede que no haya salido Este sea directamente de fábrica Curioso Tenemos por aquí Oh este Este yo creo que este juego Rostro fantástico El rostro fantástico Y ¿Qué pone aquí? Rostro fantástico ¿Os suena? ¿Conocéis a este? Sí señor El gran José María Íñigo Bueno pues este juego Yo no lo conocí en la época Este yo diría que Es bastante Bastante setentero Y bueno pues por aquí tenemos Una lengua Bastante reconocible Y tenemos Imágenes ¿Veis? Está sin destroquelar ¿Vale? Este ¿Quién es? Este es José María Íñigo Este es Manolo Santana Esta es la Yoconda ¿Vale? La Monolisa Este no sé quién es Manolo de Vega Pone aquí Este Coño Torrebruno Torrebruno Alverente El que hemos visto La lengua por ahí Esta es la Polaca Que supongo Que sería una cantante O una artista Y esta ¿Quién es? No sé para qué Ah Teresa Raval Hombre mira Pues curioso ¿No? Torrebruno Aquí tenemos las fotitos Las imágenes de esta gente Pues supongo que esto Habrá que destroquelarlo Y el juego Pues te dirá Que tendrás que reconocer Las características O habrá que ordenarlo Ah mira Por aquí están las instrucciones Pues dice Con los elementos Que contiene la caja Del juego El rostro fantástico Se puede reproducir El concurso De programa de radio Televisión española Ah que esto Era un concurso De la tele Era un concurso De la tele Vale vale Bueno pues Que curiosidades A lo mejor Busco por aquí Y lo pongo O a lo mejor no Porque si no Me salta el copyright Bueno pues Curiosidades Dos jueguitos de mesa ¿Qué más tenemos por aquí? Seguimos con cajas Y La consola Que todo Todo niño deseaba Tener en la época Esa consola Que te transportaba Directamente A los arcades A las conversiones De Recreativas Esa consola Es ni más ni menos Que la consola De Nintendo La consola Yes ¿Quería decir NES? No La Yes Porque ¿Quién quiere tener Una NES Pudiendo tener una Yes Que es todavía Más compatible Totalmente compatible La NES No era totalmente compatible Pero la Yes Sí Bueno pues Broma aparte Tenemos aquí Una clónica Otra clónica De la Nintendo NES Que salió en la época De hecho la más famosa Es la NASA Que Curiosidades de la vida A la NASA es Digamos que Se considera como La clon oficial Y luego Están las demás Está la NES Está la Yes La NES Con dos S Y todas son la misma Prácticamente Y bueno Prácticamente Son la misma Cambiaban el mando Porque de hecho La NASA Traía el mismo mando Que la NES Pero con cuatro botones Dos Autofile Y bueno Pues te traía este mandito Y bueno Pues vamos a Vamos a abrirla A ver que trae Esto por aquí Pues ni más ni más Bueno Antes os voy a enseñar la caja Claro que sí ¿Quién no querría Tener una Yes Que te permite jugar A Street Fighter A ver Aquí A Street Fighter No coño Sí Aquí está hecho un libro A Street Fighter 2 O al R-Type Estas son imágenes Sacadas Imágenes sacadas Del juego No del juego De aquí Sino del juego De la recreativa Tócate los pies Madre mía Que forma de engañar A la gente Bueno Y efectivamente Como nos dice En la caja Trae un juego Trae el Jackal El Jackal Que si no me equivoco Es el Ration Attack ¿Puede ser? Tenemos su manual De operación Y tenemos Bueno Pues su cablecito De antena Y su mandito Y falta otro mandito Falta otro mandito Que no lo trae Pero bueno Yo Mandos de esto tengo Así que la completaré Y bueno Pues aquí tenemos Esta Entertainment Computer System ¿Vale? Con su botón De power Su botón De reset El logo De esto La salida de vídeo En estar en el mismo sitio Por detrás Alimentación Y antena Ya sabéis Que es más pequeñita Que una NES original Y bueno Recomendaciones ¿Qué os daría yo? Estas consolas La verdad Es que van muy bien ¿Vale? Si no podéis conseguir Una NES Que están bastante caras Estas siempre Os harán el avión Se come Todos los juegos Perfectamente Tanto originales Como clónicos Como este ¿Vale? Y Ventaja que tiene Que se comen los clónicos Se comen los originales Podéis usar los mandos De la NES Aquí No podéis usar los mandos De aquí De esta En la NES Y que por ejemplo La NES Y las clones De la NES Pues resulta De que traían Un cartucho interno Trae un doble Un doble slot De cartuchos Y por un lado Trae un cartucho interno Con memoria Con un montón de juegos Cien juegos O cosas así En memoria Y aparte pues Su entrada de cartuchos Esta no traía Juegos de memoria Traía pues En este caso este Hay otras que traen Un juego con Un cartucho con cuatro juegos Que es el zorrito Un zorrito que seguramente Os sonará Os dejaré imágenes Por aquí del cartucho Y la verdad es que ya os digo Es una opción Económica Que va bastante Bastante bien Va muy bien No da errores No da fallos Esto no No Esto lo vamos a poner aquí Y bueno pues otra Una opción que tenemos Así que Nada No la desechéis La verdad es que ya os digo Es una buena opción Para jugar Si no podéis conseguir Una original O no estáis dispuestos A pagar Lo que vale Una consola original ¿Vale? Más cositas Pues nada Ahora Voy a Despejar hasta un momento Que bueno No lo he dicho Lo he despejado Un poco Y Seguimos Seguimos con más cajas Bueno ¿Qué os creíais? Que no salieron clones De la Mega Drive Por supuesto que salieron De hecho salieron clones De la Mega Drive Japonesa Como podéis ver Esta super creation Bueno salieron Consolas clónicas Que intentaban Emular A la O sea La forma de la Mega Drive Y luego lo que traían Eran clones De la NES Pero si salió Esta Esta clónica De 16 bits Era una clónica De la Mega Drive De hecho se comen Los juegos de Mega Drive Y de hecho Trae 20 Con 20 juegos Ni más ni menos Que con 20 juegos De Mega Drive En memoria Bueno que yo recuerde Solo uno El Streets of Raid Es original De Mega Drive Los otros son juegos Que yo creo que no conoce nadie O a lo mejor Son juegos de Japón Y la verdad es que Como veis La caja imita A la caja de la Mega Drive Japón Está bastante bien Por aquí Tiene todas Las Vale Las imágenes Por detrás Bueno pues Aquí tenemos Es que Bueno no es que la imitara Es que era Una copia De hecho es tamaño A tamaño real Vale Esta no es como la NASA O como la NES O como la Yes Que son más pequeñitas No no Es exactamente igual Que una Mega Drive Vale Tiene su control de volumen Su botón de encendido Su botón de reset Power Las conexiones Todo De hecho La vamos a abrir Para que podáis verla Porque es Alucinante Yo cuando la vi Me quedé Flipado Y por el médico De precio De 15 papillos Bueno aquí la estáis viendo Mando de Mega Drive Os voy a buscar Un mando de Mega Drive Original Aquí tenéis Mando de Mega Drive Original Mando de Mega Drive Clónico Vale Es el mismo mando Mando encima De 6 botones Cierto que el tacto El tacto Es casi casi igual Este es un poquito Más deslice Este es más Tiene un granulado Que este no tiene Es más suave Pero son El mismo mando Ya os digo Cambio los tornillos Es verdad que no están En el mismo sitio Pero el mando Es el mismo De hecho No se nota malo La silicona De los pulsadores Vale Es Se nota que son De calidad O sea es una clónica De buena calidad Un poco extraño Aunque no Suena Suena extraño Bueno Su transformador Pues Conexión americana Bueno ni siquiera americana Porque la americana Son dos palitos Vale Pues con su adaptador Aquí Conexiones de antena Y tal Y vamos a Vamos al lío Vamos a sacar la consola Que es lo que interesa Vale Con su instrucción Aquí Bueno y aquí están los juegos Tenemos el El Vare Knuckle El Vare Nucle Que es el Street of Rage Japonés Y luego tenemos Street Fighting El Beach Storm Bridge Battle Sea Ride El Bade Action Estoy leyendo al revés Vale Skyscraper Murder Terminate War Rambo 3 Rambo 3 Bueno Habrá que probarlo El Fiel Mission Hero Killer Super Killer Max Explosion Castle War Super Rambo Buah El Drop Tetris Rolling Brick Twin Tetris Turbo Tetris Vaya Tres Tetris Y el Doble Race Esos son los 20 juegos Que trae Manual de Instrucciones O de conexión Más bien Y aquí está La chicha Aquí lo que os digo Esto es una Mega Drive Es una réplica De una Mega Drive La carcasa Es la misma No se nota mala Tiene aquí la misma Pestaña Es que es igual Es que es igual Es que es igual Tengo una Mega Drive Por aquí Sí ¿Vale? Fijaos ¿Vale? Fijaos Me quedará ahí Es cierto Cambia La pestaña Esta Cambia Esta tiene aquí El angulito No Esta no la tiene Recordad Esta es la japonesa ¿Vale? Yo no tengo japonesa Tengo esta que está Más Super sucia Esta que se lo Me limpia yo Pero Esto es igual Va al mismo sitio Esto Esto La única diferencia Ve Tenemos Los puertos Están En el mismo sitio Conexión de auriculares Puerto de expansión Igual ¿Vale? Es verdad que El puerto de expansión Es inválido No sirve No tiene conexiones No tiene conexiones No tiene nada O sea No tiene terminales Que enchufar Que hagan contacto O sea Si esto lo ponemos En un Mega CD No va a funcionar Para aquí Es que los huecos De las pegatinas Fijaos ¿No? Las ventilaciones Cogieron el molde Hicieron un Un clon del molde Mira Esto se lo puedo quitar Y ponérselo aquí La única diferencia Conexiones Traseras ¿Vale? Esto si se diferencia No coinciden Las conexiones De vídeo No van en el mismo sitio La alimentación Alimentación Salida de vídeo Salida de vídeo Propietaria No podríamos Bueno No sé hasta qué punto Podríamos usar Un cable original Y luego tiene Salida de vídeo compuesto Mientras que aquí Tenemos salida de antena Bueno Yo me aventuro a decir Que esto es salida De vídeo compuesto Lo he dicho muy pronto De hecho Sí Si es salida de vídeo compuesto Porque recuerdo Haberla probado Por Euroconnector Directamente Así que Fijaos Fijaos Que curioso Y Grabaré un pequeño Voy a grabar un pequeño vídeo Que pondré ahora Mientras yo recojo esto ¿Vale? Bueno Aquí tenemos La Supercreation Vamos a encenderla Tenemos aquí la tele ¿Vale? Y Pues tenemos por aquí Un montón de cosas El Varenacle Vamos a coger Por aquí Y os voy a enseñar Cómo Cogiendo El Varenacle Pues sale por aquí Efectivamente El Varenacle O Varenacle Se escucha A 50 Cosa curiosa Bueno Está quedando perfectamente No tiene nada No tiene nada de insertar El cartucho está interno Y vamos allá Derecha Izquierda Y si le damos Al botón C Pues obviamente Tiraremos Al botón A Eso sí es verdad A, B, C Mientras que En En Lo de Megaderecha CBA Si no recuerdo mal Y si le damos aquí Pues tira la magia Y vamos a probar más juegos Vamos a probar más juegos Y 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 vamos a probar más juegos Bueno pues ya estamos aquí, continuamos, hemos despejado la mesa, seguimos con la parte gorda el grueso de este unboxing, miedo me da, me he puesto los guantes porque tengo que coger un montón de cajas que hay ahí en el altillo y a ver qué es lo que me voy encontrando y como digo pues como en la otra parte, en la primera parte he acabado con las manos negras pues me pongo mi guantecito, aprovecho para ir limpiando todo lo que voy sacando y nada, pues nada, ¿qué tenemos por aquí? Otra caja, una caja que trae ni más ni menos que el Combi 525 juegazo de MB de Milton Bradley ya sabéis que esta empresa sacó muchos juegos de mesa, muchos juegos también para ordenador sobre todo empezó con la Atari, muchas licencias y bueno pues este jueguito que parece muy fácil y muy sencillito pues no lo es tanto, ¿vale? El juego consistía en ir pasando tus fichas y haciendo girar las ruedas por turno y claro, el truco estaba en que las ruletas no tenían, la posición era distinta la posición era distinta en un, por ejemplo, aquí está aquí arriba y fijaos que aquí está a la izquierda entonces realmente cuando tú crees que estás haciendo tu jugada, lo que estás haciendo es realmente fastidiar al otro ¿vale? Tú girabas aquí, pero a lo mejor tú contra él había puesto esto aquí porque le convenía a él, este hueco entonces ahí estaba un poco el kit de la cuestión, ¿cómo ir girando las ruletas para ir colocando tu ficha y a ver cómo las pasaban, ¿no? De un sitio a otro ahí está y este es un juego que yo quise tener en su día la verdad, no lo tuve, no lo tuve, pero bueno tuve otros que es lo importante y la verdad es que había mucha variedad tuvimos mucha suerte con los juegos de mesa de la época bueno, a día de hoy también hay bastantes juegos de mesa pero es verdad que yo ya no me acerco, no tengo niños pequeños no me acerco tanto a la sección de juegos de mesa de los centros comerciales pero este juego estaba muy divertido pues juegos como de la época, ¿no? a ver, espérate, me parece que aquí trae un catálogo trae las instrucciones ah, mira, a ver, sí, ya me sonaba a mí recordad que traía un catáloguillo y os lo voy a enseñar el catálogo, que no se abra esto, que si no lo aliamos catálogo de juegos electrónicos y no electrónicos bueno, pues por aquí tenemos el Simón el Simon juego mítico, juego de memorización en el que, bueno, pues se va iluminando los colores y tenemos que recordar la secuencia el Starbeer una nave con sonidos de ascenso y descenso el hundir la flota computerizado que esto fue toda una novedad en su día y esto, ¿qué es? este es el juego del ahorcado ¿vale? otro juego chulo que conforme ibas diciendo pues ibas diciendo pues la A, la F las consonantes, las letras ibas girando la ruleta y aquí, con los cercos pues salía el simbolito de la cabeza el cuerpo, los brazos y las piernas hasta que al final pues estabas ahorcado el quien es quien otro juego mítico donde los haya este no me suena números a tiempo no el sobrevive, este era muy simpático este juego pues tenías que ir deslizando estas varillas y lo que hacías era tapar o destapar los huecos para eliminar las bolas del tu contrario había veces que a lo mejor tú tirabas y resulta que también estaba el contrario había puesto la suya con lo cual pues protegía la base en la operación pues este es otro clasicazo que se ha reinventado ha sacado varias licencias sacan una versión portátil de viaje con pilas pequeñitos sacaron versiones para de los Simpsons y de varios otros personajes hombre, el Twister por favor quien no ha jugado bueno, el Redom ¿cómo se llamó aquí en España? el hundir la flota de normal y correcto de toda la vida el juego de los barquitos como se le conocía comúnmente este no me suena chuta este de Beetle tampoco me suena el busca tu par pues tampoco me suena y el de la araña y la mosca tampoco me suena pero fijaos ¿no? como te metí en el cataloquillo ahí para que tú te habías comprado este y ya estabas diciendo a tus padres papá, quiero otro quiero otro es lo que había bueno, me hizo mucha ilusión ver este juego en el mercadillo y lo compré por tres eurines la verdad que no lo iba a dejar allí ¿no? y seguimos con juegos de mesa ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? pues ni más ni menos que un juego basado en un videojuego el juego de mesa de un videojuego que es el Centípede por supuesto de MB y este jueguito bueno pues basado en la versión horacareña del juego de las máquinas recreativas ¿no? pues efectivamente el Centípede si no lo conocéis tenemos por aquí la serpiente o el gusano que va bajando nosotros tenemos que ir disparando con esta nave de aquí si no le acertes en la cabeza se va dividiendo en trozos y bueno pues aquí tenemos la versión ¿no? de este juego de este gran juego que fijaos ¿no? el tablerito con estas artes que bonitas ¿no? que bonito dibujo hecho a mano tenemos por aquí además podemos jugar es da igual puedes jugar de las dos maneras ¿no? 1983 Milton Bradley o sea el copyright de 1983 y tenemos por aquí bueno pues las instrucciones para dos jugadores punto de la fichita como se juega tenemos por aquí esto que parecen como impactos o algo así no sabría deciros los muñequitos los de estos de disparo claro porque se juega eso es se juega cada uno en una para dos jugadores cada uno en un sitio del tablero y aquí pues esto es tu manera de tirar no sé cómo se juega supongo que si das aquí será disparo esto será movimiento del que se va desplazando el gusano y esto pues ya no lo sé y esto pues interrogación y por aquí tenemos pues esto las setas champiñones las setas creo que eran cuando chocaba con una seta se daba la vuelta o bajaba un escalón en el videojuego aquí tenemos una arañita y aquí tenemos el escorpión que son estos dos personas que quedan aquí la verdad que lo tenía allí arriba y no lo he jugado no lo he jugado ahora que tenemos tiempo pues lo mismo lo bajo para jugarlo con Hola Family así que fijaos no que chulada sacaron la verdad es que sacaron varios juegos de hecho creo que no hace mucho en otro unboxing anterior os hablé de que yo tenía el Saxon que me lo regalaron que en su momento pues desconocía que era una versión de una conversión a tablero de mesa a juego de mesa de la recreativa del mismo nombre de Saxon sacaron el centípedes sacaron el comecocos el donkey kong frogger y y otro más que no recuerdo si era Bercer creo que sí que fue Bercer pero ese último no me hagan mucho caso por eso lo he investigado a posteriori bueno pues obviamente han pasado los años han pasado por él pero está en bastante buen estado lo que es la parte interior siempre lo que más sufre obviamente es la parte de la tapa de la caja y nada así que continuamos bueno 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 si antes la nombro antes sale como veis aquí 16 de diciembre del 2017 y tiene otra bolsa dentro pero esta la voy a dejar aparte porque lo que interesa está aquí espérate que tiene otra cosa por aquí también lo que interesa es esto esto queda un ticket un ticket del de Carlon y del Leroy Merlin bueno cosas que salen no me enrollo más que es lo que tenemos por aquí pues como decía si antes la nombramos antes sale es ni más ni menos que es nuestra querida y estáis viendo no lo estáis viendo es tatatatán sí señor la NASA la clónica oficial la clónica más vendida más conocida en nuestro país que como no podía ser de otra manera bueno ya habíamos visto ya habían salido en el canal varias NASA sueltas pero bueno así en su cajita no la conocíamos y fijaos no New 64 traerá un cartucho de 64 juegos internos pues que quiero que diga no la Family Home Computer está en inglés no es la versión española fijaos aquí aunque si la vendieron fijaos el precio mira aquí el precio 4500 pesetas lo que vendrían a ser 6 por 7 unos 42 euros sí porque 1000 pesetas 6 por 4 24 no 24 euros son 4000 pesetas sí unos 24 y 3 27 euros 27 euros al cambio al cambio ojo que no ajustado el precio a la inflación probablemente serían bastante más de 27 euros pero fijaos además fijaos compatible con 60 y 72 pinos o sea le puedes meter juegos tanto de la NES como de la Famicom eso es lo bueno que tenía la Family Computer la NASA bueno está el Action Set y por supuesto por supuesto con su pistolita con su cartuchito vamos a abrirla fijaos ah mira porque esta es la versión que trae para dos cartuchos no sé si lo estáis viendo aquí slot de 62 pines slot de 60 pines 72 pines pues nada vamos a abrirla por favor por favor a ver que nos encontramos creo que se sale tenemos por aquí leches ahora bueno 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 fijaos que maravilla que maravilla tenemos aquí esta consolita con su cartuchito 64 en 1 le abres su tapita y metes aquí tu cartuchito de Famicom ahí y luego por aquí pues videogame system recordáis lo que lo que os dije no las NASA ponen videogame system y las entertainment system son las Yes NES con doble S y ese tipo de clónicas pues la construcción obviamente es la misma conexiones de vídeo y audio en el lateral conexiones de alimentación por detrás botones de power y reset invertido ya sabéis que la NES lo tiene aquí y estos botones están aquí el juego no está aquí no trae no trae el cartucho este cartucho de aquí pero puede que como os comenté que lo traiga por dentro que lo traiga internamente está un poquito amarillita no sé si lo veis tiene de hecho tiene unas manchitas por aquí tiene una raya aquí una mancha le podemos hacer un blanqueado pero bueno eso lo haré yo aparte no lo voy a meter aquí ver si no se va a largar más de la cuenta y qué curioso qué interesante con sus dos manditos bueno pues los manditos son los turbo cat no son los mandos tipo clónicos de NES trae su pistolita por aquí ya sabéis que la pistola de la entonces esto es totalmente una copia el zapper de NES pues era naranja salió primero en versión gris y blanco y luego la cambiaron a naranja por el tema de pues que no se pareciera a una pistola de verdad ya que está con su fundita pues lo vamos a meter en su plastiquito y bueno pues fijado que duró completita completita con todas sus cosas esto va aquí estamos ahí pues los cables irán debajo supongo y la verdad es que me hizo me hizo mucha ilusión cuando la vi digo hombre pues mira aunque sea la clónica oficial como ya hemos comentado que es la la clónica oficial a la que todo el mundo considera una consola oficial esto está muy desordenado para variar le hace falta un adaptador cargador de 9 voltios 850 miliamperios con el positivo fuera vamos a recoger un poquito rápidamente rápidamente ponemos esto aquí ponemos esto acá y que ilusión que ilusión pues si ahí estaba bueno pues habrá que sacarla de la caja en la que estaba y la pondremos en el en el Hall of Fame ¿no? bueno Hall of Fame lo que viene siendo en la pared vamos de la estantería con el resto de cajas la verdad es que bueno esta como ya he comentado esta clónica se ha ganado a pulso se ha venido arriba y bueno pues empieza a estar un poquito demandada o sea con lo cual es curioso que una clónica la gente tenga ganas de comprar y buscar una clónica pues sí ya os digo esta se ha venido un poquito arriba y la gente está empezando a buscarla y se incluso se ha revalorizado no estamos hablando de precios de originales y tal pero una consola que podías encontrar en 5-10 euros pues ahora la gente está pagando 20-30 alguno lo ha puesto a la venta en 40 pero ya no sé yo si lo va a vender esta consola no merece 40 euros lo siento lo siento lo siento pero no mereces 40 euros pero como digo los coleccionistas pues le dan ya cuando sacaba el original pues le da por todo y que más cositas que más conseguimos ese día esto fue un sábado sábado compra de sábado sabadete pues conseguimos por aquí el sensible soccer de Master System de hecho lo compré junto me gustaron 20 euros las dos cosas que viene con su manolillo con su cartuchito un mega cartucho licenciado por SEGA un pegatinita azul ya sabéis que bueno es el primer me llamó mucha atención porque es el primer cartucho que he visto con la pegatina azul he conocido los típicos rojos y luego los que tienen la pegatina blanca pero este pues me sorprendió y bueno pues el sensible soccer conocía las versiones para microordenadores de Spectrum comodores pero este pues no lo había visto nunca curiosidad y esto sí esto me llamó muchísimo muchísimo la atención porque no es una cosa ya no por la bolsa ¿vale? la bolsa es curiosa pero si no lo que venía dentro de la bolsa es ni más ni menos a ver así que este pack de Spectrum de Sinclair de 8 juegos este pack de lujo que sacó Sinclair no sé si es un pack que sacó que se podía que venía de regalo con los Spectrum lo que se compraba aparte y y sé que sacó un pack de 6 juegos y luego este de 8 juegos de 6 o de 4 había uno más pequeño y este era el de 8 juegos y la verdad es que cuando lo vi digo no puede ser tío es que ya os digo han salido han salido cosas increíbles en los mercadillos y esta es una de ellas y me encanta poder compartirlo con vosotros para que cosas que no conocíais o que no habéis visto pues las descubráis conmigo y los que ya lo conocéis pues para que lo recordéis ¿no? pero fijaos este pack que venía pues el el chess que pone el checkered flat jetpack flight simulation reversi el cookie y el backgammon son de los primeros juegos que salieron ya ves el reversi backgammon ¿no? luego uno de ajedrez juegos que pues eso del principio de la primera oleada de juegos de Spectrum bueno esto ya un poquito más semi profesional las portadas incluso pero el jetpack ¿no? el mítico jetpack con el pis el pis no pis es lo que hacen los perros y los niños que bueno que bueno la verdad que bueno está en no está en perfectas condiciones pero está en muy buen estado ¿vale? podía estar bastante peor y nada pues os digo estaba esto por ahí escondido madre mía que sorpresas que sorpresitas que más cosas nos traerán esas cajas que estoy viendo ahí pues vamos a a por ellas bien seguimos lo que tengo por aquí en la siguiente caja bastante bastante variado y supongo que la cosa fue un poco un poco interesante por lo que veo porque por aquí tenemos una cosa que una cosa grande y una cosa pequeña y ocupa esta bolsa entera fijaos lo grande lo grande no es ni más ni menos que este Spectrum Plus 2 si señor este ZX Spectrum Plus 2 que bueno pues como veis ya lo probé en su día de hecho para probarlo tuve que ir a a casa de un amigo para probarlo y bueno pues como podéis ver aquí funciona sale como aquí pantalla de copyright modo 48k o sea cuando lo arrancamos cuando enciende el ordenado pues arranca en modo 48k no no pasa al modo 128 probablemente pues alguno de los chips de memoria esté estropeado y y bueno pues ya lo comenté también en el grupo y uno de los compañeros de Retrente Amigos tenía algún chip de memoria por ahí que le sobraba se ofreció a dejármelo pero fijaos ¿no? a pasar tiempo y se me ha olvidado así que nada ya que me lo he vuelto a sacar pues lo contactaré y a ver si el compi todavía tiene los chips de memoria la verdad es que está en muy buen estado importado y distribuido por Amstrad España bueno pues ya sabéis que fue que esto es más que de Sinclair España esto ya era de Amstrad o sea esto ya era un Amstrad por dentro ¿vale? y bueno pues dio muchos juegos dio muchos juegos estos 128k los juegos ya llevaban música ya no tenías muchos juegos ya no había que hacer multicarga en una sola carga pues podías hacer meter todas las fases y y bueno una serie de ventajas que metió el señor Alan Sugar a la máquina del señor Sinclair y por aquí que más tenemos pues este fin de semana dio ni más ni menos que esto de aquí la Boy 2000 y diréis ¿esto qué es? que tiene así como una hojilla con muchos números pues una calculadora una calculadora de la marca TRQ marculadora 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 atención nuevo término es una calculadora marca TRQ marca fabricación española en perfectísimo estado como veis está como nueva y que funciona muy bien son muy curiosas porque son con diodos LED ¿vale? vamos a buscar unas pilas no una pila de petacas esto funciona una pila de petacas de las de 9 voltios que no voy a tener yo ninguna a la mano pero a ver si después del vídeo os la os pongo imágenes por aquí si he conseguido una pila por ahí y bueno pues venía con su con su ¿qué? con su manual no, esto no es un manual no es un manual esto son las cuentas de alguien en era más fijaos el trazo en este tipo de escritura enero, febrero, marzo con la contabilidad del año y aquí tenemos 18, 81, 82, 83 de cada año ¿vale? del año 81 al año 85 pues toma 543.939 712.800.000 pesetas 868.000 pesetas bueno, bueno, bueno o sea o sea lo que fuera pues facturaba bastante bien la persona que usaba esta calculadora y sí y aquí que tenemos aquí más cuentas fijaos que ya el tipo de letra es el mismo curiosos curiosidades bueno pues una calculadora que se une a la otra calculadora también de marca española también TRQ que ya salió en otro unboxing y si recuerdo el número os lo pondré por aquí arriba ¿vale? es curioso hay gente que de hecho hay un voy a decir un mercado de calculadora hay muchos coleccionistas de muchas cosas entre ellos hay coleccionistas de calculadora y bueno pues a mí en principio me han llamado la atención estas que son de fabricación española siempre pensamos que las Casio que son las japonesas las General Instruments de americanas y algunas otras más Philips y otros fabricantes pero bueno en España también se fabricaron bastantes cosas y de bastante calidad todo hay que decirlo bueno más cositas curiosidades posteriormente a encontrar el de esto que hemos tenido que probar en casa de un amigo pues apareció por supuesto como no podía ser de otra manera el transformador para este Spectrum Sinclair claro que sí aquí tenemos el transformador pedazo de bicharraco esto pesa pesa bastante esto puede pesar kilo 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 y medio y bueno pues ya sabéis que es que el Plus 2 lleva una fuente distinta del Plus que era similar a la del a la del goma y entonces pues no le no le valía pero ya os digo esto es muy curioso con el tiempo en el mismo mercadillo pues puedes ir van apareciendo cosas no tiene por qué ser necesariamente del mismo del mismo propietario porque de hecho no recuerdo haberle comprado esto a una persona el ordenador a una persona y eso se lo compré a otra y que más tenemos por aquí pues aquí tenemos otro transformador amigo mira un transformador del Commodore 16 del C16 una fuente pequeñita no es la típica fuente marrón del Commodore 64 del Panera que conocemos o incluso la fuente de alimentación que es parecida a esta que sacó el Commodore 64C esta es la que llevaba el Commodore 16 y no sabría deciros si también el Commodore Plus este sé que es del 16 porque lo ponía aquí en algún sitio aquí está this power supply is designed for exclusive use with Commodore personal computer model C 16 vale para el C16 lo pone aquí abajo no la he probado no la he probado a ver si funciona o si la probé en su día ahora mismo no recuerdo y nada pues en principio ya no tengo que molestar al amigo Oscar Oin Oin para para probar este este 48 este 128 de 48k que a ver si lo podemos convertir recuperar de nuevo a 128 que más cositas que más cositas bueno pues pongo esto por aquí aparte y esto lo voy a colocar aquí en un ladín al ladín al ladín de para darle entrada a esta bolsita que trae ni más ni menos que un lote de juegos de juegos que son de la Atari Atari 2000 pero no son juegos son juegos de Atari 2600 pero no son desgraciadamente juegos originales pero fijaos que cosa más curiosa no tenemos juegos clónicos en caja vale entonces tienen el mismo aspecto que los juegos originales vamos a ver entenderme el mismo aspecto entre comillas vale bueno pues este 64 games in one pues lo dicho tiene simula el 2600 de la Atari 2600 obviamente no tiene la marca Atari por ningún lado el aspecto bueno pues ya sabéis como se hacen las copias para que parezca de verdad pues se tiene que parecer al de verdad tenemos por aquí este cartuchito que habréis visto muchas veces bueno pues habréis visto en mercadillos o en tiendas de estas de bazares y con la selección de los microswitch vamos cambiando y seleccionando el juego en cuestión este pues no tiene las instrucciones lo que si tiene es el insert interior para que el cartucho se quede aquí arriba y no se deslice la cajilla pues le hace falta un planchado si si como oís le hace falta un planchado porque los cartones planchándolo pues se recuperan más o menos a ver y nada pues vamos a ir viendo los juegos los juegos la verdad es que no recuerdo que hubiera un un juego así que me llamara la atención así a priori tenemos este por aquí tenemos este de fútbol bueno para la Atari Video Computer System 2600 aquí tenemos la imagen del jueguillo pondré una foto más fijaos el mando el mando de este tipo ataúd lo mismo este jueguillo cartuchillo que pone fútbol la imagen de un portero ahí gente de ese tipo Oliver y Benji no trae instrucciones que más tenemos por aquí el Fireburg bueno este tiene un poquito más elaborada la portada vale el juego tampoco nos deja mucho a la imaginación esto de aquí a ver si pues coincide la portada con el dibujito del cartuchito lo mismo sin instrucciones incluso yo me atrevería me atrevería a aventurarme a decir que no que no traían instrucciones este tipo de juegos son tan simples por aquí tenemos el asalto Airborne Assault el Boina Airborne no sé lo que significa y bueno pues lo mismo juego original aquí al señor Gorbachev con su chef chofer y ese cohete que bueno pues parece que el cohete en el que mandaron a Flash Gordon al al planeta de Ming del tirano Ming por decir algo a ver si soy capaz de montar esto sin que se estropee más de la cuenta madre mía madre mía como está está pues está en el estado en que se encuentran las cosas en el mercadillo que queréis que os diga no podemos pedir más si es que esto demasiado que han sobrevivido las cajas y por último el motocross motocross que bueno pues vista como cenital desde arriba y para atrás y desde atrás un poco motocross por aquí y efectivamente coincide el juego con su portadita y yo creo que las instrucciones las instrucciones son esto que viene aquí detrás dice tú eres un supermodo ciclista yo estoy en el handicap race donde empiezas tu carrera con el tanque de fuel lleno tanque de combustible el número de motocicletas que tienes que sobrepasar para ser líder está puesto marcado abajo a la derecha de la pantalla y es una persecución en el que vas viendo la cantidad un indicador con la cantidad de combustible que tienes que dar en tu tanque y puedes recoger tanques de garrafas garrafas de combustible que están marcados por penance no sé lo que es penance una vez que has alcanzado el liderazgo una nueva carrera empezará un juego para un jugador más cositas más cositas pues de como se suele decir entre clónicos anda el juego por aquí tenemos una pegatina de 310 en 1 con letra la letra no veas si tiene mala leche la letra madre mía madre mía el 1 el contra y el 3 es el tetris 2 madre mía que la letra que mala leche tiene bueno pues por aquí tenemos un cartucho multijuego para gameboy aquí tenemos otro cartucho multijuego para gameboy también aquí tenemos el tetris original en su carcasa de de ah mira es que esto no es un multijuego leches lo he hecho yo muy pronto este es el marvel madness y la carcasita esta es original de nintendo pues si señor mirad el marvel madness por aquí tenemos el amigo amigo jaja vemos por aquí el tetris 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 por aquí este si es un multi cartucho vale un multijuegos efectivamente está multijuegos por aquí vaya vaya que curioso que interesante por aquí tenemos otro el chasse hq eso tiene pinta de que estaba en un bazar bueno tenemos tres jueguitos originales y una copia y aquí tenemos un multijuegos para game gear bueno que nos indica que por aquí pues tenemos el ninja gaiden galaga monaco gp harry wars el pacman columb pengo budipop bueno aquí juegazos juegazos a ver que pinta tiene es un 10 en 1 para nuestra queridísima game gear aquí está y trae juegos en ninja galaga monaco shirinjo ali wars mayong pacman columb pengo y budipop bueno pues como veis un lotecito de juegos clónicos tenemos clónicos de atari clónicos de game boy originales de game boy y este clónico de game gear que bueno pues no lo tenía tenía de hecho tengo otros dos juegos clónicos para para la game gear y bueno quiero decir que mucho meterse la gente mucho meteros en con la game gear con la duración de las pilas pero yo solo digo una cosa la game gear la batería dura unas 5 horas se le puede llegar a sacar hasta 5 horas si juegas con auriculares vale ¿cuánto le dura la batería a la nintendo switch? que sí que sí que muchos breath of the wild y mucho starling lo que queráis vale pero ¿cuánto le dura la batería? a mí la gente me cuenta que te tiras dos horitas tres a lo máximo bueno consola de última generación así que menos meterse con la game gear por favor hacer favor hacer favor bueno pues me estoy quedando sin sitio así que hago una recogida y continuamos voy a hacer así bueno ya tenemos despejadita la mesa vamos a coger lo último de esta caja y después le meteremos mano a la última caja que tiene que tiene el premio gordo si podemos decirlo así bueno por de pronto tenemos una mini bolsita una bolsita pequeñita que es posible que tenga hasta la fecha y trae bueno pues algo se ve por aquí que pone que pone mira 30 de diciembre un dos días antes un día antes de noche vieja pues fuimos al mercadillo y que nos encontramos un Golden Axe para Amiga el disquete suelto Pelai Mondao y bueno pues fijaos que curiosidad un disquete suelto para la conversión de Golden Axe de Amiga la verdad es que fue muy buena era bastante bastante bueno cercana a la recreativa contenía la música tenía los personajes podían manejar varios sprites enemigos a la vez en pantalla yo la jugué en casa de un amiguete y era la verdad es que era flipante ¿no? acostumbrada a la versión de Commodore 64 que yo tenía pues bueno que solo te permitía un enemigo en pantalla pero bueno ahí está y luego pues tenemos mira este cochecito de Mario Kart de no es de Scalectric sino del del Carrera este Scalectric Carrera que salió y bueno pues si no recuerdo mal había una versión de Mario y Luigi y luego creo que salió otra versión de Mario y y Donkey Kong ¿vale? así que bueno pues lo vi estaba por allí suelto y digo mira pues esto para tenerlo por ahí adornando la mesa y tal estaba muy bien pero fijaos se ha tirado el pobre pues tres añitos tres añitos encerrado bueno algo menos ¿no? porque esto lo compré prácticamente ya en 2018 o sea que se ha tirado dos años dos años y tres meses mal contado así que ahora sí podremos disfrutar de él lo pondré por aquí lo pondré precisamente junto al junto al Donkey Kong que nos trajimos de de Japón ¿vale? que es más pequeñito espérate vamos a traerlo lo vamos a poner para que sea la comparativa bueno pues es un poquito más pequeñito ¿vale? la verdad es que sale sale perdiendo en la comparativa de tamaño pero bueno oye ahí está ¿no? el Donkey Kong y el Mario pues están muy chulos están muy chulos los dos como veis este ya lo estuvimos viendo lo pongo así para que lo veáis y están muy chulos están muy muy chulos los pondremos ya os digo los pondremos los buscaremos un sitio bonito para que luzcan y bueno los voy a poner aquí en este ladito así esto por aquí bueno esto ya lo podemos guardar y ¿qué tenemos por aquí ya por último en esta caja? pues una bolsita que se veía lo que ponía así que lo voy a quitar por aquí y es un lote bastante bueno porque es ni más ni menos que un modulador de Amiga 500 un ratón de Amiga 500 y por supuesto pues la fuente para el Amiga 500 una fuente bastante abaltada y fijaros es muy grueso porque es muy grande pero pesa muy poco de hecho me temía que estuviera vacía y llevaba un destornillador y la abrimos allí mismo y no no tiene 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 todos los componentes no le falta nada esto era simplemente pues para para hacer más espacio de refrigeración ¿no? que no se sobrecalentara refrigeración pasiva obviamente no lleva ventilador pero oye pues muy curioso y este ratón con su con su bolita de estos que había que limpiar a ver a ver si soy capaz de no voy a ser capaz de abrirlo bueno pues esta bolita que se llenaba de pelusas ya había que estar limpiando cada dos por tres está muy muy amarillento los dos esto si está bastante bien de color es prácticamente el color original aquí una pequeña diferenciación la vais a poder ver ¿vale? entre este tono y este pero nada a comparar con con esto pues son dos dos candidatos a ser blanqueados por supuesto ya sabéis que no hace falta gastar agua oxigenada con el sol simplemente al sol pues se se puede hacer el blanqueamiento obviamente tarda más va a tardar más ahora mismo con el tema de pues está lloviendo pues no se va a poder hacer habrá que esperar hasta que mejore el tiempo y y nada pues venga ahora sí recojo vamos a abrir la última caja que como he dicho viene viene lo gordo de hecho le temo le temo a esa caja porque es bastante bastante grande venga dame un segundito y ya estoy con vosotros bueno ya nos vamos acercando al final tenemos por aquí pues ni más ni menos que un pack de juego de mesa juego de rol con videojuego y bueno pues como podéis ver obviamente se ve muy claramente esta pantalla ha sufrido un golpe tiene toda la pinta de que se ha roto la pantalla la pantalla de cristal líquido aún así fijaos que la compré porque encendía encendía en su día a ver a ver yo recuerdo perfectamente ahí está vale la maquinita enciende leches me voy a por mentiroso ahí está bueno pues la maquinita enciende y como tengo alguna otra me quedé más que nada por la carcasa vale la carcasa de la Game Boy plata pues bueno pues la la guardaremos que siempre viene bien pues para tener repuestos y tal y creo que tenía por ahí alguna que estaba bien pero tenía los botones comidos las gomillas también estaban mal pues se puede usar como repuesto y luego este Rune Quest este Rune Quest básico es la base para empezar a jugar es un juego no recuerdo si era un juego español el Aquelarri si recuerdo que era español no este es de Avalon Hill Game Company este es un juego no sé si americano vale y bueno pues de Jockey Internacional esta esta distribuidora que era de Barcelona si no recuerdo mal que nos trajo bueno pues nos trajo esto nos trajo Star Wars nos trajo El Señor de los Anillos y una un sinfín de juegos de rol que se pusieron muy muy de moda en los 90 y bueno pues que nos meten en la época de fantasía medieval un sistema de juego un poquito distinto al de Dungeons & Dragons no era similar era un poquito era un poquito más complicado de hecho a la gente pues estaba le gustaba el juego pero era un poquito más complicado de jugar vale seguro que por ahí hay partidas y tal y bueno pues ya si no me entretengo más vamos con lo último ya terminamos ahora si de verdad el año 2017 y si aparece alguna bolsa por ahí me va de igual yo ya no yo lo meteré como 2018 y a tomar por saco y es ni más ni menos que vaya forma de acabar que con este pedazo de bicharraco este comodore amiga 500 este ordenador que yo pues en su día quise tener porque lo tenía unos amigos míos tenía un primo mío es verdad que mi primo no les llegó a sacar partido pero mis mis amigachos pues la verdad mis amigos del pueblo siempre cada vez que iba tenía juegos nuevos y era una máquina alucinante la verdad hay que reconocerlo y bueno pues este este amiga que bueno como veis está totalmente amarillo fijad la diferencia de color entre la parte de abajo y la parte de arriba bueno le falta la tapa aquí de del puerto de expansión por aquí si no recuerdo más se le metía la expansión de memoria no sé si a lo mejor quizá era un disco duro y y nada pues veis está amarillito amarillito total la verdad que me salió muy muy bien de precio es una de esas cosas que nunca esperas ver en un mercadillo pero bueno oye pues coincidió que llegué y ahí estaba lo acababan de poner y parece que me estaba esperando y y tú dices bueno parece insuperable ¿no? acabar con este amiga 500 pero todavía se puede superar ¿cómo lo vamos a superar? pues con otro amiga 500 sí señor en el mismo año y con la diferencia apenas de tres semanas creo que fueron aparecieron dos amigas 500 en el mercadillo fijaos este que tiene un efecto fresa nata como los chupachú de fresa nata tiene por aquí amarillo y aquí tiene el calor el color original no sé a qué pudo ser debido esta exposición no lo desconozco este ha sufrido bastante fijaos cómo están las teclas pues el niño de la casa se ha dedicado a pintarrajearlo madre mía cómo ha sufrido el pobrecito pero no importa le vamos a dar mucho mucho cariño y este sí tiene su tapa de expansión de hecho en su día lo miramos y tiene la ampliación de memoria de 500 megas entonces pues este comodore tiene un mega de memoria lo cual viene muy bien porque había muchos juegos bueno no había tantos juegos pero había varios juegos que tenían que si no tenías un mega de memoria un mega de memoria no podías jugarlos y tiene su tapita del puerto de expansión que no tiene el de abajo y de hecho los dos encienden los probé de nuevo en casa de mi amigo Odinoin 3 y de hecho es muy curioso porque ninguno de los dos funciona en la disquetera y de hecho este tiene aquí un disco que lo tengo que abrir y sacar el disco porque el disco es suyo le metemos el disco para ver si arrancaba el sistema operativo y no la disquetera no lee con lo cual no cargó el sistema operativo y no devuelve el juego bueno el disco perdón que tiene el el Workbench ¿no? es el sistema operativo de Amiga pues nada así que chicos finalizo 2017 con con estos dos bicharracos con este mega ordenador que es el Amiga 500 que tengo muchas ganas de ya lo voy a dejar fuera ya lo voy a dejar accesible lo voy a blanquear cuando sea posible le voy a hacer una mega limpieza sobre todo a este este necesita aparte del lancamiento pues la limpieza de los rotuladores bolígrafos lo que sea eso y y habrá que ponerle una gotec para poder disfrutar de este de este monstruo ¿no? que que fue la Amiga 500 ahora sí me despido por fin despedimos al año 2017 adiós adiós y damos la bienvenida al año 2018 los unboxing del 2018 por fin por fin madre mía miedo me da ahora tengo que guardar todo lo que tengo por aquí en medio lo tengo que ordenar venga un saludito hasta la próxima adiós adiós Gracias.